Música México gana con el original Hola mi amigo, ¿me dejas jugar? Mira, un amigo de mi escuela me presentó este videojuego Este es un juego pirata, ¿acaso quieres que dañe mi consola? ¿Qué? ¿Pirata? ¿Eso qué significa? Debes de conocer la importancia de respetar la propiedad intelectual y el daño de la piratería o causar el mercado local de software de entretenimiento Checa esto Música Hola hermana, ¿qué estás haciendo? Jugando a mi videojuego ¿Por qué ese juego se ve tan mal? ¿Y por qué se escucha horrible? ¿Y en qué idioma está? Lo que pasa es que no es original, o sea, ¿qué querías por 30 pesitos? No es original, o sea, pirata ¿Qué horrible suena esa palabra, pirata? No solo suena horrible, el término piratería abarca la reproducción y distribución de copias de obras protegidas por el derecho del autor Así como su transmisión al público opuesta a su disposición en redes de comunicación en líneas y la autorización de los propietarios legítimos Cuando dicha autorización resulte necesaria legalmente La piratería afecta a obras de distintos tipos como la música, la literatura, el cine, los programas informáticos, los videojuegos, los programas y las señales audiovisuales Aquí te van tres razones por las que debes de comprar videojuegos originales ¿Qué crees, Jorge? ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Qué pasó? Te compré el videojuego que querías En serio, gracias, Antonio, gracias Te quiero mucho Te quiero, gracias, Natalia Viajero La verdad es que es pirata No, no sabes el daño que haces, Natalia No compres piratas Hola, soy Diego Y quiero darte a conocer que la piratería daña tanto tu economía como tu consola de videojuegos, entre otros ¿Por qué dañas la creatividad del autor original? En las primeras posiciones de por qué mejor un autor original que uno pirata Encontramos a la garantía La garantía obliga al vendedor del juego a cambiarte tu juego por otro o te reembolsa tu dinero en caso de que este no funcione En el caso del pirata no contamos con garantías Pues ya que el vendedor pirata no nos asegura que el juego funciona A un hombre que vendía juegos y tenía el que me gustaba más Le dije, señor, le dije, señor, ¿cuánto cuesta? Y el precio a mí me sorprendió Pensé que era buena oferta Y al dos por uno me los dio Era mi juego favorito Y no lo pude jugar Era mi juego favorito Era mi juego favorito Y pirata no funcionara Quise jugar muy confiada Y en otro idioma Y en otro idioma apareció Y en otro idioma apareció El audio no se escuchaba Y luego se me trabó Era mi juego favorito Era mi juego favorito Y no lo pude jugar Era mi juego favorito Y pirata no funcionara Al darme cuenta de esto Yo lo quise ir a cambiar Pero no tenía garantía Y lo tuve que tirar También afecta gravemente a las compañías En el momento de que tú compras algo Y no es de ellos Estás ayudando más al comerciante Que le está copiando esos juegos Y no tanto a la empresa Al tú no darle ese dinero a la empresa Él ya no va a tener dinero Para poder seguir haciendo juegos Y el número tres Pues la, digo, número cuatro Bueno Los juegos piratas pues en sí no se ven bien No es bueno Porque supamos que una persona Hace todo su esfuerzo Para hacer una obra Algo importante Sí, un trabajo muy bueno Y tú lo sacas Dices, no, pues lo va a vender Porque pues tanto esfuerzo Yo le he metido Y para que alguien lo copie O lo venda más barato Y en realidad los beneficios Cuando tú le vas Y le compras a un vendedor De piratería Los beneficios no son Para, para, para la compañía Que creó el producto Sino para el vendedor No, no, no Te voy a traje Antes de subirse Tu aparato así ¿Qué crees? ¿Qué otro videojuego pirata? No, te compré el miradero ¿En serio? ¿Qué me querías decir? Gracias Buenas tardes Estamos otra vez Con su programa favorito Esta vez tenemos Como invitado Un experto en el tema De los videojuegos Hoy vamos a ver La diferencia De un juego original Y un juego pirata Espérate Que ya se descanchifló Este es un juego pirata Por lo que ven Tiene nada más El título Y para la consola Que está realizado No tiene La clasificación Adapta Para este videojuego Este es un juego original Por lo que ven Ya tiene el título También para la consola Que está diseñada Y la clasificación Este por Como podemos ver Si giramos El videojuego Tiene más información Sobre él Tiene De qué se trata Si abrimos el juego Tiene su Librito Donde tiene información Sobre este juego Y los controles Y en este juego No tiene nada La portada Es sencilla Si sacamos El videojuego No tiene buena presentación Disculpe ¿Tendrá algún videojuego De carreras? Sí Claro que sí ¿Qué precio tiene? 20 pesos ¿Y por qué tan barato? ¿Por qué? Porque Yo los hago Mentira Estos son juegos piratas No sabe con quién Se está metiendo Soy la chica justicia Mire señor pirata Hacer esto está muy mal No Es la única manera De que yo gano dinero No sabes con quién Te estás metiendo Te estás metiendo Con la chica justicia Por último ¿Quieres dar alguna Recomendación para los niños? Claro que sí Me gustaría decirles Que no compren En piratería Y que informen Tanto a sus amigos Como a sus papás Sobre lo que deben De hacer Para combatir Este delito Porque con la ayuda De todos Haremos que México Gane con el original Nos vemos En el próximo programa Y recuerden Que México gana Con el original Y como siempre México gana Con el original Es un cuento México gana Con el original México gana Con el original Mamá compró un disco Pirata Bom 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 Y ahora está Muy asustada Bom 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 Puede ser un corteudo Bom 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 Papá no sirve nada Bom 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 Mi familia separada Bom 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 Con un disco pirata Bom 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 Que ya gané una lana Bom 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 Vendí un disco pirata Bom 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 Que no sirve de nada Bom 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 Con la piratería Solo gano yo Y México pierde Gana con el original Ganemos con los originales Y una última cosa México gana con el original Gracias por ver Y adiós Gracias por ver